buenos días y hoy vuelve a mi poder mi youtube mi canal estamos levantando los compositos son las ocho y media día lunes porque nos va a estar bien el día porque le parece una herida del pie más o menos fea ayer en su blog se las mostró más o menos pero tiene como como que se rompió una uña está muy raro le duele pero no tanto de tocarse pero vamos a ver el día de onda como sigue además de eso como estoy sin el auto porque hoy el auto del coquín entonces me lo pasa bueno así en las mañanas de mucho mucho frío para levantarnos porque no tengo que levantar como las seis de la mañana tenemos que salir de aquí como a las 6 50 y ya es ahora con él es muy frío me estoy haciendo mi desayuno y que voy a hacerme medio pan de lluvia me debería hacer otro pan porque este es el que tengo entonces para un poco desperdiciarlo y todo con ay lo puedo sacar te recuerden que ayer en el blog del poquito con un poco de esta bebé verá el regimel recuerde que ayer en el blog del poquito se me fue mucho para eso no tampoco es tanto es como una cucharadita con un cafecito en el blog del público les dije que estoy haciendo dieta extrema estos tres días es como lo voy a hacer esto hace mal no es recomendable porque ya todos sabemos el efecto rebote y todo pero es que yo después voy a empezar a comer bien pero el problema es que quiero sentirme muy cómoda para el concierto entonces quiero bajar muy rápido lo más posible en tres días entonces estoy en esta agua extrema pero no es bien no es saludable no es bueno nada para que lo sepan de problema con que yo no necesito cosas que me incentiva dando la gente a hacer cosas que no se deben hacer bueno vamos a la intro acá vamos a terminar del desayuno y aquí está mi pollito está con una cara creo que en un día un día de comer menos ay 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 no me pillas así pollito eso me duele mucho ay pollito venga no te asustes mi amor es que me dolió mucho venga cálmate venga venga mi pollito bueno Dios mío eh ¿Qué iba a decir Dios? Dios mío estoy con un pollito y estamos viendo que vamos a hacer el día de hoy nos forja bien no queremos que el hijo de una heridita estoy desmaterada mira mi cara sin maquillaje mi pelo mi ceja el que ya se le está saliendo el color el color de las cejas se deslaba muy rápido muy rápido Tengo que andar a maquillar, no me lave lo mal Tengo maquillaje en rojo Entonces me lo maquillo Pero si no parezco así como que Mamá, yo quería que ponme contigo al resto Como el año pasado Bueno, como ayer, mi amor Venga, no me piches encima Pasa tu pie para allá Venga, mi cochita Él quiere acostarse a ver si con la mamá, ¿cierto? Sí ¿Me amas? Él está diciendo Yo amo a ti y a mi papá Eso estaba diciendo el pollito Hoy día quiere llevarlo a un lugar Como para celebrar el día del niño Que tiene... Oye, sí que también Mi mamá me dijo Que hay un lugar Que tiene Pokémon Y mi mamá me muestra su vaso de Pokémon Sí, ahí lo quiero llevar yo Lo quería llevar ayer Pero yo no parezca estar muy lleno Entonces ya con el... Le dije a Joaquín Y quedamos que ya voy a llevarlo hoy El Incercoin Y la cosa es que me gustan los Pokémon Pero al final hoy no podemos Porque Joaquín tiene una cosa del trabajo Tiene que ser nada del trabajo No sé qué Y mi amor va a ser un poquito de toque Tiene una cosa del trabajo Y yo estoy a dieta extrema Ah, pues entonces iría Y me convenió la ensalada Pero no es mejor Que me convence La hamburguesita de Pikachu Entonces Quedamos a ir el domingo Y reservamos Estamos al lunes recién Así que el domingo vamos a ir Y eso va a hacer nuestra celebración El día del niño para el pollito Un poquito atrasada Pero como una semana después Pero no importa Quien dice que tenemos que celebrar Los mismos días Total va a tener su celebración igual Y hoy vamos a tener que subir A buscar el auto Y ahí quizás lo voy a alguna parte A algún parque Algo así Que no implique plata Porque francamente Ya no puedo gastar más plata Ya estoy en la cuota Francamente Levantamos con pollito Quiere venir a su pieza Que por cierto Tiene muy desordenada Agustín Como si a tus ojos No me mires No me voy a ordenar ¿Te vas a ordenar? Sí, y tú no me mires Ya Que quiera tus ojos Si no me mires No está ordenando Dejando las cosas ahí Acumuladas Mira Mejor guarda esto En tu cajón No, tú quiera tus ojos Ya chiqui Me levanté Lo que voy a lavar Los platos Que está aquí Un poquito sucio No hay tanto Sí Pero igual Voy a pasar esta sopa Que me quedó de ayer Me quedaron Que a la crema Así como que pega Para lavar la olla También La voy a pasar Un puestecito Y Y eso Voy a ir a cocinar Voy a hacerle arroz Con Con tomate Y hamburguesa De Agustín Quiero comprar Garbanzo Para hacer la hamburguesa De garbanzo Pero bueno En fin Ahí ven Así que hago Pero lo que es show Me toca ser bien ensalada Porque estamos A pura ensalada Mijita Ya lo saben Así que Nada Al menos Tengo ordenado el link Entonces no es tanto Después lo que voy a la casa Tengo que salir Aquí está mi gallina Con mi huevo ¿Ven? Me encanta Este gallinita Seguimos la losa Mientras que la la losa Voy a ver el reality Porque francamente Está buenísimo Me pide ver la entrada De la primera vía Y ahí la estoy viendo Y ayer anoche Vi la entrada De la En vivo La de la Angélica Sepúlveda Y la de la hermana Y Ay Es que Fue buena Pero encuentro que Habla tanto La hueva Y se va tan Por las ramas Cuando le preguntaba Una cosa La diana Le preguntaba algo Y la hueva Se alargaba tanto Hablando Hueas tan incoherentes Que era como que Ay Cállate Cállate La hecha ahí Pero Pero estaba entretenido Y Hoy día estoy viendo Por el YouTube La de la comida Así que En eso estoy ahora O sea no haría un vivo O algo así Pero es que Cállate Te lo he necesito ver Porque lo estoy Estaba dando Hace como 8 años Ay Se me cayó Listo ¿Está lista la losa? No mi amor No mi amor Ya tenemos todo Mi mamá Me trajo una ropa limpia Y ya tengo que ordenar Ustedes saben que mi mamá Lo trae Pollito quiere dejar eso En reciclaje Vaya rápido Yo te miro Como siempre Y ahí yo Saliendo Y me dijo ¿Dónde vas? Le dije Yo quiero Muy bien ¿Viste? Sí Y ahora sí Ando a esperarme Nuevo en la cama Que O hacemos la cama Y te acuestas encima Después Hacemos la cama ¿Qué? Más tarde ¿Más tarde? Ya bueno Entonces acuérdate En la cama Mientras que yo voy A ordenar Las otras cosas Ya voy a ordenar La ropa Y tu pieza Termina tus cereales Entonces voy a ordenar La ropa Voy a sacar Toda esta bolsa Para meter la ropa sucia Que tengo en el clóset Porque Bueno Hubo ropa que se me olvidó Acá en la pieza Del popo Ahí tengo ese cubre cama Que bueno Se ve Que es ropa sucia Y hay que ordenar Todo eso Para dejar respejadito Así que eso Va a ser la misión De hoy Entonces voy a meter Toda la ropa sucia Que está ahí atrás Y adentro de ese clóset Que es ropa sucia Que es ropa blanca Que nunca más la ve Porque eso me olvidó Entonces la voy a sacar Toda de ahí Y la voy a meter En la bolsa En la ropa sucia Para la próxima vez Que llegue mi mamá Y Voy a ordenar Lo que está limpio aquí Que es la bolsa Así es una ropa limpia De los puros ropa interiores Así que ahora sí La voy a ordenar Ya Emilia Aquí no La pieza del popo no Tú sabes Y eso Voy a dejar todo ordenado Más no limpio No voy a barrer No voy a trapear Ni nada Porque si no No voy a alcanzar Pero mientras que esté Todo ordenado Mantengo el orden Y así ya después Cuando tenga que El poquito se vaya Ya solamente tengo que Limpiar En profundidad Y ya Entre otras cosas Estoy fajada ¿Ven? Me fajé todo esto el día Me he fajado Todos estos días ¿Ven? Ahí Fajadísima Entonces Estoy ahí Entre fajada Y comiendo nada Como les dije Y me voy a ir A ir ordenando Porque si no me da hambre Lo que se me acuesto Y no hago nada Me da hambre ¿Qué más? Ahí les cuento Porque tengo un plan Que se me vino a la mente Y se los voy a comentar Ahora más adelante Cuando tenga todo listo Cuando esté vestida Y todo ¿Ya? Ya desocupé esta bolsa Así que vamos a ordenar Ahora mismo Lo que les dije aquí No me queda nada Así que voy a tener que Enchufar el celular Porque si no Se me va a apagar En cualquier momento Liz Taylor La despeje aquí Como corresponde En el clóset Ya también despeje Y ordené Que ahora no puedo ir Porque está ahí Pero ya no tiene nada Antes estaba regalzada Ropa hasta arriba Y ahí está la ropa Que me queda La ropa interior Y ropa que me queda Del tacho Así que estamos casi Estoy muy cansada Estoy mareadísima Porque entre la faja Que no puedo respirar Y entre que no he comido nada Más que ese pancito Con el café Me siento un poquito mal Estoy un poco mareada Pero es normal Yo creo que me da fatiga Pero yo Aunque sea muy poco saludable Y esto es lo peor Que podemos hacer Pero yo necesito De acá el miércoles Bajar de plazo Ahora venimos Al desastre de mi pieza Que la Agustín Cree que juguemos Un ratito Con estas cuestiones Ya son las 12.40 Es Batman y Spiderman Eso Batman y Spiderman Voy a jugar con él Un rato aquí en la cama Y luego me voy a poner A cocinar La ensalada Y su comida ¿Qué mi amor? No, a ti no Ah, perdón ¿Qué mi amor? Estoy comiendo Ya, estamos cocinando Aquí me hice mi ensaladita En este bowl Que no es tan grande Y tan chico No sé si se alcanza El café Mamá, mamá Yo quiero apretar El botón de ojo Ven, este es un plato de pan Mamá Es como del tamaño De un plato de pan Mamá ¿Qué mi amor? Creo que se llama grande De lo que hice en el video ¿Ah? Yo quiero apretar El botón de ojo Pero ya lo apreté con mi amor Yo no tengo alineadita ¿Pero podemos hacerlo otra vez? Bueno Corta lo y deprota lo de nuevo Hoy estamos cocinando Entonces es pepino Con puerto negro Lechuga y tomate Mamá Acá tengo un poquito de eso Para que me sobró Que es con la mitad De la taza poquito ¿Puedo probar uno de esos? Sí, mi amor Pruebe Es muy rico Cómetelo Si no te gusta Cómetelo Bueno Es muy rico No te lo pierdes Vamos a dar vuelta La hamburguesa Que tengo aquí Para el Agustín No, no me gusta la hamburguesa Es un nugget Es un nugget Mamá ¿Qué es eso? Nada ¿Qué es eso? Es un poco de quemado ¿Por qué? Estoy haciendo ahí Eso Sí que, sí que, sí que Tenemos un Suido Porque Porque Eso se quemó ¿Un incendio? Sí Listo Aquí tengo mi almuerzo Que en todo lo que ven Dame un segundo Un segundo En todo lo que ven aquí Incluido el vaso de Pepsi No hay más de 150 calorías Así que Como les repito Esto no es saludable Esto no es bueno Pero yo lo necesito Y yo lo hago así En fin Ahora muéstranme Muéstranme A ver Muéstranme a todas las chiquis ¡Guau! Vamos a la casa A la pieza a comer Que te voy a dar tu comida Entonces Primero me voy a sentar Ahí con el pollito Y le voy a dar su comida Y después me voy a comer yo Ya lo cerré ¿Dónde está el Agustín? Ya viene a comer tu comidita Venga Siéntese Y después de que coma él Como yo Porque el señor no come No Ya chiquis Estoy lista Y lo La rompiste Oye, espérenme Ya estoy lista En mi cartera Acabo de meter esto Mi perfume para el ¿Cómo se llama esto? Para la cartera Las que compré Y esto es lo que les quería decir Chiquis Que en el video Que les mostré Los perfumes Esto que no saben lo rico que huele Que están estos Este verde Había uno de uvas Que era uno morado Que era maravilloso Solamente que no podía comprarlos todos Porque se me iba a quedar en la ruina Espérame pollito Y este que es el de la liana grande Que huele igual Idéntico Maravilloso Pero yo esto lo uso ya como Para salir, no sé A una fiesta Para juntar con mis amigos Y al día a día Uso lo hace splash Mucha fuerza Que rompe la ramita por la mitad Sí, mi amor Muy bien Ya Te traje para abrigarte Ya vamos a salir Ya Tú te la comes Ya Entonces Pensé Esto es Maze Me mostraron muchos precios Lugar, etc Así que voy a hacer un video Solo de eso Voy a ir Hasta allá Y les voy a hacer un video De los precios De todo lo que hay Y para las que son de Santiago Las que no son de Santiago Y las que son de Santiago Pero les queda muy lejos Muy atrás mano O simplemente No tienen tiempo O simplemente Les está paja Y pegarse el pique Y llegar La cuestión Vamos a hacer una cosa Voy a hacer un grupo Que me pueden decir Por Instagram Las que quieran Cositas de ese lugar Entonces voy yo Por ustedes Sea en la región O sea en el de Santiago Y les compro Todo lo que ustedes quieran Y les hago el envío Con una comisión Obviamente Del producto Me explico Por ejemplo Un porcentaje Del total de su compra Que tendría que ver Cuál sería el porcentaje Pero Pero el porcentaje Por ejemplo Ustedes compran 10.000 Un porcentaje Pongámosle No sé No sé cuánto sería No sé El 20 o el 30 Diría el 10 Pero el 10 es demasiado poco Por ejemplo Se hace una compra De 10 lucas Y como allá es tan barato Onda Si yo voy Y me pego el pique Que me gasto El pasaje micro El tiempo De ir para allá Meterse entre la gente Agarrar las compras Hacer la fila Toda la cuestión Porque ese lugar Igual siempre está lleno O sea sobre todo Los fines de semana La semana no está tan lleno Pero igual hay gente Entonces todo eso Y si cobrara el 10% De una compra De 10 lucas Por ejemplo Ganaría lucas ¿Cachai? Entonces no es Nada la ganancia No recupera Ni el pasaje micro Entonces Por eso estoy pensando Tengo que calcular Cuál es el porcentaje Que cobraría Pero no sería Más del 50% Obviamente De la compra total Y como les digo Es tan barato allá Que no es Tanta la cuestión Y eso Porque si a alguien Le interesa Yo voy Y hacemos un grupo Y les muestro Todo lo que hay Y les compro Y se los mando Voy a organizarlo bien Sí Por mientras comenten Las que quieran O me escriben en Instagram Y vamos armando El grupo de Whatsapp Yo creo Podemos armar Un grupo de Whatsapp Para que por ahí Estén todas Y cuando yo esté Por ahí Está allá Espera un pollito Cuando yo esté allá Les mando Todo lo que hay Y ustedes vayan seleccionando Y yo les voy a llamar En su carrito Tú Te estabas A poner ahí ¿Ya? Yo te Ya, abrígate Que va donde el papá Vamos Que te va a lavar la boca Y vamos donde el papá Te va a abrigar Así que eso lo estaba comentando Porque en verdad Las cositas que hay Ya son buenísimas Y son De verdad que A mí me encantan A mí me encantaron Y la Cami quedó loca La Cami me dijo Bueno Me armaste una Nueva necesidad Así que ya hay de todo Costas para el pelo Para skin card Mascarilla Cremas Esfoliante Uh Para cosas para la uña Como esmaltes Hay De todo en verdad Lo que te voy a imaginar Esa es la sección belleza Les voy a invitar todo Perfume Todo Y la otra está en la sección casa Que parece que yo no me fui ese día Pero les voy a hacer uno con todo Que en la sección casa también hay Adornos para la casa Losas Hoyas Sartenes Hueón de todo De todo para la casa Hasta mesas venden Pero claramente las mesas no No van a entrar en esta huella Porque no les voy a entrar Mendo una mesa Pero imagínense La sale carísimo El puro envío Así que Esa Ahora Yo ya estoy lista Me puse un busito nomás Porque saben que me gusta dar en buzo Estoy esperando que el poquito termine de comer sus ramitas Para irnos Donde es Joaquín Son las 4 de la tarde Tengo que ir a buscar el auto Y tengo que Después irme a twerk Ahora Voy a ver Qué onda Como Porque Me he pasado todo el día un poco fatigada Porque estoy comiendo muy poco Me siento un poco mal Entonces Lo sé Lo sé Se va a ir bien Con el Seguis 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 Y mi mamá A mi papá Le dice Joaquín Sí Pero yo le digo Papá Mamá Pues Cristina Yo te digo Mamá Sí mi amor Hermosa La persona Nos vamos Un desecho Tomoroso Se vio Y una persona Se hizo así Y el desecho Desenso Y se pegó así ¿En serio? Sí Y casi Se cortó No entiende Que se pasa con China Y nos para de jugar ahí Agustín Agustín Se durmió mi pollito Estamos llegando ya Llegamos como una hora diez En la micro Por fin Ya Acabamos de Dejarlos por aquí En su casa Porque nos fue a buscar el paradero Y vamos Ahora Son exactamente Las seis veinte De la tarde Y Tuer Es a las siete cuarenta y cinco Así que Conchadero Que se demora Esto Ah no Que no tiene Para que no me haya Por la autopista Que se gila Me voy Señor No cruzo así No lo tengo en las dos Me voy a Tuerk directo Porque son las seis veinte El Tuerk A las siete cuarenta y cinco Y según Waze Voy a llegar a las siete veinticinco Pero es que No tengo sin autopista Voy a activar la autopista El toque Pero no va a cambiar tanto Porque en verdad Hasta ahora La autopista está llena Está Un taco horrible Son las siete en punto El Tuerk A las siete cuarenta y cinco Y llegamos aquí Así que me estacioné Me estoy cambiando la ropa Me puse la polera Me saqué el polerón Y ahora me tengo que sacar El pantalón Y ponerme el short No tengo que estacionar aquí Porque en verdad Como quedan Cuarenta y cinco minutos Para que empiece la clase Pero yo creo que en veinticinco minutos más Voy a bajar Para hacer la fila Porque esa es una fila Y toda la emoción O en treinta minutos Por ahí voy a bajar Pero va a estar lista Para después llegar y bajar menos Llegamos con el pollito Venga aquí tenemos que cruzar ya Al ladito mío Ven Vamos Cárate Y ahora cien Cuidado Estapaste algo O sea Cada vez el pollito Que es lo único que quieren Para comer tu once No te haces un cereal Y su leche Su leche Para que se siente Bajaste tu celular Ay lo metí yo o no Ay parece que no lo metí Parece que se quedó en el auto Ya bueno Le paso el mío mientras Para que vea bonito ¿Por qué qué? ¿Por qué? Tiene muchas escaleras No sé Me dice Toma el almuerzo Y hay fila ya Venga Tenemos que ponerlo en la fila ya Voy a esperar a entrar Ya tuve que salirme de la fila Porque en verdad me da lo mismo Sí Se terminó tu celular Para ver El celular Se me puso el celular Lo buscar Porque en verdad me da lo mismo Pero después pensé Y lo dejó encima Del asiento Entonces No queremos que Me abren el auto ¿Cierto Agustín? Si no nos van a abrir el auto Nos pueden romper la chapa Para sacar el celular No 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 puedo arriesgarme a eso Ya efectivamente Estaba en el sillón Pero no se veía Pasaba re piola Dentro Ya Pasaba re piola Así que en verdad Lo puede haber dejado ahí Pero no me quería arriesgar Pollito Tienes tu celular En el bolsillo ¿Cierto? Sí Vamos a cambiar Nos vamos a cambiar de ropa Y nos vamos a la casa ¿Ya? Ya Vamos con Pollito en el auto Ay Dios mío Estoy por acá De calor Pero ya se me está pasando un poco Bueno Son las 10 de la noche Acabo de ver que son las 9.46 de la noche Y yo Es que se me hace Siempre está malo Ahí está Y recién voy llegando a la casa Y yo no he comido nada Más que lo que dieron Hoy día Que creo que les mostré Mi ensalada Con ese poquito de arroz con tomate O sea arroz con hamburguesa Eso es todo lo que he comido en el día Y Y no tengo hambre No tengo hambre Me sentí fatigada antes Pero ya se me quitó Todo por completo Entonces Estoy súper Pero sí voy a comer Las 11 horas antes de dormir Porque hay que comer Pollito ahora comió harto Comió cereales Con su leche La muri le tenía Unas gomitas De osito Y ahí va comiéndose Una jaleita Que también le dieron Ahí en el En el En el estudio Así que eso Pero igual le voy a dar Un arroz con Donde fuimos a bailar twerk Igual le voy a llevar Le voy a dar su Su comida Pero no creo que me la reciba mucho Llegamos a la casa Pollito Y voy con las cosas Voy con sus sábanas Tengo que preparar todavía La mochila del jardín La voy a dejar toda lista Hoy día Porque así Menos cosas hago mañana ¿Qué más? Me tengo que hacer limpieza La cara Tengo que comer Tengo que darle comida a Agustín Tengo que estirar la cama Porque mi cama está echada Una chiquero Así que la voy a estirar Para que podamos acostarnos Cómodamente Y poner alarma A las 7.15 de la mañana Aunque no sé Es tan temprano Quizás la pongamos A las 7.30 Porque salimos Como a las 8.10 De la casa Llegamos casi A las 9 del jardín Y él sabe que Llegamos más tarde Cuando está conmigo Porque volvemos más lejos Ahora quiero agua Quiero agua Vamos a la casa Te doy agüita Vamos Tanto hambre Que no voy a ir a ver nada Quédate costado Voy a lavarme los dientes Pollitos Le derogaron Le derogaron eso La muri Quédate aquí Que voy a lavarme los dientes Termina de ver La molito El Patricio Y lo quiso pegar Y me dijo Mamá por favor Quiero escribir Y me dijo Dijo que quería Que dijera Aquí queda su pieza Y le dije Si te pongo Pieza de Agustín No Pieza de Pupu No Pollito Y él lo pegó Por eso está tan bajo Porque lo pegó él mismo Bueno Mi idea era que se durmiera Y después Lavarme bien la cara Y todo Y sacarme El spanker Y todo la cuestión Que ustedes ya saben Pero No se duerme nunca Mi hijita Entonces me voy a A limpiar la carita Como todo Todos los días Últimamente Tengo el pelo re sucio Pero no me lo quiero lavar Porque Por dos motivos Porque el rojo Es muy difícil Entonces se deslava Muy rápido Y segundo Que me lo necesito sucio Porque O sea Es que lo necesite sucio Pero Pero para el Concierto Me voy a hacer Como Unos cachos Tengo un peinado Y no es con el pelo suelto Entonces Si lo tengo sucio Mejor porque Me agarra más el pelo Cuando está sucio O sea Me pongo el gel El gel La crema La crema La cera Y Y Y Y los peinados Me resultan mejor Cuando me los quiero peinar Cuando está sucio Me resulta mejor Que cuando está Limpio No sé si me explico Aparte hay que Lavarlo Para Tomármelo De la forma que me lo voy a tomar Y llenar de gel Y llenar de cera No tiene ni un Punto sentido Entonces Yo creo que me voy a dejar sucio No más Mañana me voy a hacer un moño Estoy sacando Lo de las cejas Y Y eso es lo que haré Les quiero mostrar Porque o sea Yo En mi mente Mi outfit Y mi peinado Y todo es épico Espero Que cuando logre Tener todo eso Quede como lo estoy imaginando La falda Se me hace un poco Incómoda Pero se la voy a mostrar Porque es muy gruesa Entonces Como es muy gruesa Y es de jeans Espera Me siento que Que me queda como Como que me hace ver Muy ancha Como Ese es mi problema Con los jeans Yo no uso jeans De hecho Apretados Me gustan los jeans Pero muy Other size Porque Esta es mi todadita De cara La uso solo para las caras Y la doblo La uso por dentro La dejo dobladita Y la tengo Aperante lo mueble Con esta me hace Para las manos Ya no aplicamos El Esto Ya Entonces Como les decía Estoy con problemas Con la falda Porque me encanta La outfit Creo que Me pude haber comprado Quizá Una talla más Porque La que me compré Es talla M Y me queda Me queda y todo Pero Como que En el poto No Cachai Como que La parte del poto Me lo aplana Y es muy apretada El poto Y la parte De la espalda Me queda Grande Como que Me queda suelta De la parte De la espalda Y de la cintura Pero Yo no sé Cómo se hace esto Pero yo Me lo estoy inventando Yo me paso Estas cosas Porque está fría Entonces me sirve Como para la ojera Porque Ando muy ojerosa La edad La edad Mijita Esta vejez Me hace marcar Tanto la ojera Yo antes De mi juventud No era tan ojerosa Y eso también Me lo invento No sé Cuánto tengo que hacerme Bueno Mira Podría haber un video En Youtube Y podría ver Cómo se va a hacer Esta wea Pero La verdad Es que lo hago Más de pintamono Que Que cualquier cosa Así que No me importa En fin Digamos Que está bien ahí Bueno Entonces Me fui yo Me con la espalda Y ahora estoy comiendo nada Para que no me aprende tanto Porque Pero me al menos Era como del poto Entonces No me va No creo que me haga Tanta diferencia Pero Igual Como para que me pueda mover Porque siento que Como es tan tiesa Como es de jeans Y es tiesa Como que no me puedo mover Pues como que no puedo hablar Como que me veo muy tieso Entonces Siento que Y supone que Esto es como Es como un concierto Fiesta ¿Cachai? Eso es lo que Es el concepto Lo que yo entiendo Entonces Parece que Se baila y todo No tengo idea Pero si es como un concierto Pero si es como un concierto Me da lo mismo Porque generalmente Los conciertos Te movís como así Pero si vaya a bailar Tipo fiesta Yo necesito Moverme Entonces Resulta Que esa falda No me deja tanto mover Pero ya la voy a ver Porque me queda todavía un día Y ahora me la probé Y me queda bastante Como bastante Mejor Más cómoda Que el primer día Que me probé No sé O sea Mi imaginación Como llevo dos días Comiendo Nada ¿Qué más? ¿Qué más el cuento? Ah Pero tengo otra opción Por si ese día Me pongo la faldo Y no me siento 100% cómoda Tengo otra opción Tengo una opción B Así que Bueno Tengo bien Aprovechando Que el pollito Está tranquilo Voy a armarle La mochila de jardín Para mañana Mira mi guagüita Mamón Voy a armar Su carnet Su mochila Listo Le dejé su ropita Para mañana Aquí está su polerón Su polera Su pantalón Su chaqueta Sus panty Su gorrito Sus casusillos Están ahí En el En el croce Así que Me pongo la coja ahí Y su mochila Está lista Vamos Chomil Están sus zapatillas Vamos Vamos Chomil Vamos Vamos a la pieza Chomil Venga Vamos Ahora sí Y ahora sí Con pollito Nos vamos A dormir Oye Sí que está miedo Estuvieron Muy Ya Muy Sistosos Sí El pollito Sabe que Antes de dormir Se le pasa su celular Siempre se pasó Como con 20 30% Y cuando se apaga El saque de dormir Sí que Cuando la mimi Venga Aquí Arriba de mi mamá Voy a agarrarla Y voy A hacer así Y voy Ah la queremos Echar como siempre Ya Que estén bien Nos vemos Chaito Chau 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 Gracias.